Hola, ¿qué tal? Soy Alfonso de la Fuente, experto inmobiliario del grupo Remas Iron y hoy nos encontramos en la villa de Portugalete, villa fundada en 1322 por la señora Vizcaya María Díaz de Aro. Te os quiero presentar la nueva captación de mi cartera, así que acompáñame que te la voy a presentar. El piso se encuentra ubicado en la calle Atarazanas, a un minuto del puente colgante, a un minuto de gasolino y a cinco minutos de la boca del metro, con todos los servicios a nuestra disposición cercanos. Este piso que os quiero presentar se encuentra totalmente reformado, se hizo nuevo en el 2010, con la solera de hormigón, tejado y fachada todo nuevo, y cuenta con 73 metros cuadrados distribuidos en dos habitaciones, dos amplias habitaciones, como podéis comprobar en el vídeo, y un amplio salón que da acceso a una cocina americana, el piso es totalmente exterior. Este edificio está catalogado como patrimonio histórico del casco de Portugalete, por lo cual está exento de IBI. Te dejo que le eches un vistazo. Si crees que esta casa encaja contigo, no lo dudes y llámame al 670-829-617 o bien visita nuestra página web, porque en Grupo Remasairon somos especialistas en conectar casas con personas. ¡Gracias!